Con el propósito de promover una unión entre consejeros, líderes, aso-municipios, institucionalidad pública y aliados estratégicos para continuar en la construcción de un territorio sin violencia con norte de Santander y sur del Cesar a través de pedagogías, se desarrolló en la mañana de hoy el segundo encuentro regional de consejeros territoriales de paz. Sabemos que es clave el ejercicio de movilizar, digamos desde la sociedad civil, mensajes claves y contundentes en torno a la construcción de la paz, en torno a promover alivios humanitarios, en torno a promover el respeto por la vida, el respeto por los derechos humanos y por ende sacar a la sociedad civil del conflicto. Nuestro programa de desarrollo norte de territorio de paz, buscamos acciones en todo lo que está planteado en los diferentes programas y proyectos en la búsqueda de la paz en el territorio del norte de Santander, en especial en esta zona del Catatumbo que ha sido durante muchos años víctimas del conflicto armado. Las instituciones educativas deben ser territorios de paz y no concentraciones de guerra, así lo afirmó el personero municipal de Ocaña quien hizo presencia en este segundo encuentro para trabajar por un territorio libre de violencia. Los niños no tienen por qué estar en medio de estas situaciones de hostilidades, no podemos tener a nuestros niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y mucho menos que se hayan presentado situaciones como la que se presentó en el municipio de San Calixto donde una menor lamentablemente está herida a raíz de estos hechos. Son nuevamente el llamado al ELN de parte de toda la asociación de personeros del Catatumbo a respetar a la niñez, a respetar obviamente a la población civil y a no generar y a no seguir generando espacios de zozobra para los habitantes de la subregión Catatumbo. Durante este importante espacio que se realizó en el Club Ocaña hizo presencia la Unidad de Implementación del Acuerdo, la OSCP, DNP, ART, la Secretaría de Víctimas, Paz y Conflicto, a sus municipios del Catatumbo y Sur del Cesar y la Alcaldía Municipal de Ocaña.